Saber Vivir Maldita jefa Reciente libro Además de su libro Cabralesa y su último libro Maldita jefa Por otra parte tenemos a Rojito Escarlata Ella es diseñadora Y la queremos mucho Y la tengo que aguantar Y no debería fracar en este momento Fallacer La despedida en vivo Bueno estas son cosas que pueden suceder en el programa también Es que es un programa espontáneo Un programa hecho en mi casa Y bueno Además queremos que ustedes como público participen Con nosotros Haciéndonos preguntas, comentándonos sus experiencias Y para ello tenemos la ayuda De nuestro invaluable Productor Carlos Anduesa Buenas noches Carlos Y por último Soy Diego Toro Soy dibujante de cómic Y estoy sobreviviendo a todo este accidente que está ocurriendo Mientras está Transmitiendo este programa Esto es Saber Vivir a través de Canal Amfibia ¡Comenzamos! El capítulo de hoy día Vamos a tratar sobre Los primeros proyectos que nosotros hemos tenido Como freelance Y los distintos tipos de clientes Que nos ha tocado a través de nuestra carrera Más allá de si es larga o corta La carrera Y bueno La primera pregunta que le hago a ustedes chicas Es... Sí, estoy muy atenta Estoy super atenta Este programa se llama Saber sobrevivir al caos Yo quiero preguntarle algo Mientras que la Dani hace lo que tiene que hacer ¿Por qué esto se le llama carrera? ¿Es porque hay una meta al final? ¿O es un gesto como para decirnos que estamos compitiendo con otras personas? ¿Se puede entender? Haber una carrera No necesariamente uno tiene que recolocar Pero cuando hablamos de una carrera ¿A qué nos referimos? Cuando hacemos una carrera Cuando hablamos de un oficio De una profesión ¿Por qué es una carrera? ¿Por qué no es otra cosa? ¿Por qué no es una caminata? ¿Por qué es una carrera? ¿Por qué no ando más caballos? Explíqueme, por favor Yo le dije una muy buena pregunta ¿Pero por qué? Porque carrera siempre tiene que ver con la competencia ¿Qué pensais tú, Carlos? Es que yo la verdad Voy a ser bien sincero A mí más allá del tema de que De que carrera se entienda por O el tiempo que uno lleva haciendo algo En verdad no me genera mayor conflicto Aunque entiendo bien que Hay gente que no entiende Que carrera es que Uno está compitiendo con el resto En verdad para mí no No me genera ese conflicto Entonces sinceramente Yo entiendo carrera por eso Simplemente el hecho de que uno lleva tiempo ¿Y la carrera y el oficio? Sí Esta es mi respuesta fome ¿Y la carrera y el oficio? ¿Cuál es la distinción? El oficio es la capacidad de generar Cierta contenido o producto Y que se ve el trabajo en aquello Producto del tiempo que uno lleva haciendo eso Yo lo entiendo así Como trabajo sostenido en el tiempo Sí Eso básicamente ¿Tú? ¿Qué pensais? Lo mismo Perfecto Esto es Esto es consenso simulado Sí, pero lo que dijo el Diego Consenso simulado Saber consensuar simuladamente Entonces la primera pregunta Ya estoy aquí Ahora sí Sí, ahora sí Perfecto Esta ha sido como La iniciada más caótica Que hemos tenido La cago Está fuerte el té Está fuerte el té Sí, perfecto Entonces la primera pregunta ¿Qué tan preparados se sentían Para la primera pega o proyecto freelance? Mmm Yo en mi caso Bueno, yo creo que no muy preparada Pero la necesidad Es la necesidad Sí La necesidad te lleva a decir Bueno, sí A todo Bueno, sí, no más Lo que pasa es que cuando uno tiene la A ver, yo creo Cuando tenía la plata asegurada Me daba muchas vueltas Y seré buena Tendré la capacidad Y bla, bla, bla Ya, y cuando ya fui freelance Y la plata escasea Ya, sí, la tengo que hacer No más, vamos Así que como que no Muchos cuestionamientos Y estaba preparada Filo La cosa era cumplir para que Generar la lucas Y continuar con todo Sí, y aprendo Y ya Me voy a sacar la mugre Y en este Y otras cosas Pero es eso No tanto a reflexión Si estaba preparada o no Porque si es por estarlo Yo creo que hasta el día de hoy Tengo un montón de cosas que aprender Pero hay que darle nomás No, claro Sí, yo creo que Yo creo que... Esto... No, no Dije que no voy a autocriticarme más Así que no Pero sí, la primera vez que tuve un trabajo como formal está muerta de miedo Muerta de miedo porque era chica, tenía como 24 ¿Se puede contar qué era? Sí, o sea, mi primera pega formal fue haciendo campaña electoral para un partido político del cual ninguno de acá está de acuerdo, ni yo Pero era haciendo como palo más diseño gráfico, era más productora de gráfica Que era como la primera pega pagada que me pagaban como 400 lukas que era como Oh, bacán, es mi primera pega y es tal, 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 tal Y quedaba allá por allá Por allá por la montaña Por allá por la montaña Ah, ya, providencia Entonces... ¿Antonio Varas? Claro, sí Entonces yo estaba como... El partido de artes 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 No me acuerdo Tal vez naciste freelance Como de chiquitita Mi primera pega fue después de esa Que fue para Santillana Y también estaba muerta de miedo porque no sabía qué hacer Pero hacer la pega anterior Te ayudó ahí Bueno, me hizo conocer a este colega Y era como Oye, no sé manejar el Illustrator Como se hace esto Y él como que me explicaba Entonces creo que siempre Hasta el día de hoy cuando me meto en algo estoy muerta de miedo, y después me di cuenta que no era tan terrible. Igual el miedo siempre está, es como parte del cambio, ese miedo a fracasar, que también es una cosa que igual he tratado de superar hace poco, que es como, ya, vamos a pasarlo bien, no tanto ver el fracaso, sino pasémosle bien, porque si no... Pero es un tema constante de cuando nos toca un desafío nuevo, porque cuando ves un proyecto que más o menos se parece al anterior, lo tomamos con cierta naturalidad, pero cuando viene un proyecto nuevo, con características distintas, nos puede volver a ocurrir el hecho de que, ya estaré preparado para esto, si, claro, es un, me asusta, pero me gusta en mi caso. Pero, por ejemplo, usted se dedica solamente a ser cómica, entonces igual... Es algo menor. No, 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 no pongan ese... No, 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 no pongan palabras, es un protocolo, Me gusta este debate porque no estoy involucrado en el debate Cómo hacer el cómic Cómo llevar a cabo estas cosas Cómo desarrollarlas de la mejor forma Pero quizás en mi caso o en el de Daniela Los proyectos son muy diferentes Los proyectos son muy diferentes Sufra lo que me hace usted Los proyectos son muy diferentes Entonces no es lo mismo aventurarse Algo que uno siempre está haciendo de manera constante Que es lo suyo el dibujo A que un día eres o fotógrafo Un día haces diseño, otro día eres ilustrador Otro día no sé, te tocó ir a dejar a tu abuelita No sé, todo es muy diferente Entonces quizás ahí como que la balanza Está moviéndose constantemente Y el miedo es mayor porque igual estás aprendiendo Constantemente algo nuevo En cambio usted siempre está como progresando en lo que ya sabe Siempre está mejorando en lo que ya sabe Es que nosotros tenemos que aspirar a ser como el Diego Para no ser más maestros chasquillas en cosas Es que ese es el punto Nosotros somos muy maestros chasquillas quizás Y por eso el miedo quizás es un poco más grande Porque el miedo está como Chucha, no sé usar Illustrator, no sé usar Photoshop ¿Cómo lo hago? En cambio usted es como Voy a mejorar esto en este proyecto Y usted visualiza qué quiere plantearse a sí mismo Cuando toma este proyecto Entonces no digo que es súper más fácil Pero digo que usted va súper bien encaminado ¿O qué va? Y maldición A ver, voy a responder a lo que usted propone A ver, cuando uno inicia un proyecto nuevo de cómic Por supuesto que puede ocurrir que un proyecto sea muy parecido al anterior Entonces mayor desafío no involucra Salvo que uno quiera decir Quiero hacer cosas diferentes o mejor Sí, claro Hasta ese punto lo podemos entender Pero cuando son proyectos, por ejemplo El que me tocó para Australia Que fue Mechanical Knights Era dibujar robots gigantes Maravilloso Y a mí me cuesta un montón dibujar robots Sí, por lo que fue un robot Entonces fue como que hice la prueba El cliente le gustó Bien Pero comenzar a dibujar robots todo el rato Para mí fue un tema bastante complicado Y me llegó incluso al punto de decir Pensé que va a llorar Sí Pero déme en un minuto Déme en un minuto voy a terminar llorando acá Esto va a ser algo así como la Teletón Incluso llegué a tal punto Que siento que el dibujante para ese título no era yo Ah, ya El dibujante para ese título no era yo Pero a un punto casi Decís como no, no puedo hacer esta pega No, pero lo hice igual ¿Porque le quedaba grande? No puedo, no puedo No, no, pero ahí está la Tú preguntabas por dificultad Y ya estaba pasando mal Sí, porque me quedaba grande Entonces, por supuesto que fue algo complicado Pero lo pude asumir Y de todas maneras yo aprendí un montón De un proyecto que, claro En verdad me quedaba muy grande Yo quiero hacer una pregunta Pero no va a quedar con esto Dígame ¿El Cote nos ve porque nos quiere a nosotros O porque está ella aquí? No, el Cote no lo he visto antes Ah, ya, muy bien Si no, no El Cote Porque yo decía Que feo Ahora, por supuesto Por supuesto que este programa Tiene un tono especial Porque está su señora Obviamente Obviamente quiere salir Para llegar a la casa después ¿Por qué dijiste? Sí, eso, eso, eso El Cote se ve Para que la gente sepa El Cote Carvajal Es el esposo El señor El esposo señor De Daniela Viviani La escritora de Monita Jefa Vamos a continuar con esto ¿Cuál fue la primera pega? Cacho La primera pega Dijeron ¿Por qué me metí en esto? ¿Qué lata me metí? ¿Por qué dije que sí? O dije que sí Por la luka Que también puedo correr Y me arrepiento un montón Pero voy a tener que terminar Haciendo esta pega Es una pega No sé si es la primera Pero me impactó Y tú estás involucrado También Pero no vamos a decir nombres No vamos a decir nombres Sí, también el nombre No, yo diga nombres Pero había Era de cómic Era de cómic Sí, el Diego dibujó Fue para gobierno Digámoslo así Un proyecto Amplio nomás Sí, sí ¿Para qué más? Y fue terrible ¿Por qué fue terrible? Porque era un proyecto Que tenía que durar tres meses Y duró un año Sí Un año Y el presupuesto Era para tres meses Sí Ahora Digo de trabajo Sí, sí Yo que conozco un poco Lo que ocurrió Yo creo que sería bueno Que la gente supere Que en el fondo Se demoró un año Por un tema de gestión Simplemente Porque la producción No, nosotros cumplimos Los tres meses O sea Menos incluso O menos Lo sacamos muy rápido Pero bien O sea No fue como apurado Pero internamente La organización No se ponía de acuerdo Y miles de reuniones Y claro Quería puro matarme O sea Podríamos decir Que la pega Fue un cacho Básicamente Porque la gestión De ese proyecto Fue latero Fue latero ¿Era porque la gente Que estaba involucrada Por el otro lado? Sí Por otro lado La primera vez Que hacía cómic Y pasa mucho eso El cómic Da un poco de miedo A la empresa ¿Por qué? Porque no sé Es como El que sea tan gráfico Levanta Por eso Muchos miedos De ¿Y cómo lo va a tomar La gente? Y te acuerdas Es que en un momento Nos cambian El color de pelo Un personaje Unos cambios Como No es que no quiero negro Quiero castaño Oscuro Con visos verdes Sí Al punto de lo irrazonal En verdad Exacto Porque A la vez Quieren algo innovador Pero después Se dan cuenta Del impacto Que puede tener Se dan vueltas Piensan que uno Es agencia Entonces que puede cambiarlo Es decir el mono Así como quieren No fue Fue difícil Faltó Como entregarse un poco A nosotros Quieramos el equipo Que sabíamos Y queríamos asesorar Lo mejor posible Claro En el fondo Era como decirle Miren Nosotros cachamos De cómics Sí Dejen a nosotros Asumir Confía en nosotros Confía en nosotros Y de hecho Salió una buena cosa Pero fue mucho tiempo Esa sería mi pega Cacho Así como No Pero En el caso Suyo Es una situación Muy similar Que era como Una pega Que estaba Como para un mes Un mes y medio Ya te vamos a pagar Tanto Hay que hacer Esta cantidad de cosas Y todo era tan informel Y dije Ya ok Dinero Ven a mí Y Se postergó Se postergó Se postergó Claro Me iban a pagar Cuando esto terminara Pero al final De ese proyecto También De un mes Pasaron a tres meses Tres meses y medio Y era como Quiero dinero ¿Por qué no llega este dinero? Y me daba como rabia Y era como Mira vamos a agregar Dos cosas más Y yo así Pero yo ya entregué Lo que tenía que hacer Entonces Me dio lata No haber hecho caso A tío Grafiscopio Y decir Ya pero esto Involucra Tantas ilustraciones Tantas correcciones Porque de repente pasó Que estaba Un mes sin comunicarme Mientras que yo trabajaba Y después Oye queremos cambiar Esto del principio Y es como Era como un sombrero Eso lo podíamos dar Como consejo Que cuando Cuando trabajen con gente Sobretodo que no No tenga Es fácil trabajar Puede ocurrir Trabajar con gente A veces pasa A veces pasa eso No pero Cuando trabajen con gente Que no me dejas De terminar las frases Tampoco mujer Perdón Déjela hablar Déjela Déjeme hablar Soy una mujer con derecho Oye Qué ofensivo No pero Me está diciendo Déjelo hablar Déjelo hablar Este va a ser Otro capítulo más difícil Que en el anterior Parece No pero cuando Uno trabaja con gente Que no tiene No hablan ustedes En el mismo tiempo Se escucha bien mal Ah ya perfecto Disculpe Miren cuando Se trabaja con gente Que no está involucrada O no conoce mucho De proyectos De los que uno está relacionado Muy acostumbrado Hay cosas que no entienden Entonces hay que Tratar de educarle Y dentro de esa Educación Tiene que Quedar claro La cantidad de cambios O sea Tú puedes Encargarme algo Y puedes pedirme Hasta cuatro cambios Por ejemplo Tres cambios Tres cambios Sí está bien Uno puede establecerlo Dependiendo cada quien Y de A partir Del quinto cambio Por ejemplo Bueno te voy a cobrar Tanto Entonces de esa manera Uno se garantiza Que el cliente Pueda pedir los cambios Que estime convenientes Pero si llega a un punto En que no me conviene Generar tanto cambio Bueno Eso también Va a repercutir En lucas ¿Puedo aportarte algo? Dígame Que yo he sabido De casos De que uno entrega Una pieza gráfica Y pasa un tiempo Y quieren modificarle Algo muy mínimo Para hacerla Otra pieza gráfica Entonces Las correcciones No solamente tienen un límite Si no tienen un tiempo Porque no pueden venir Por ejemplo Con un protrabajo De dos años atrás Y decir Oye ¿Me corriges esto? Yo te pague No mira Eso era para este proyecto Este es otro Entonces igual Es bueno aclarar eso Porque si no Es como una garantía De diez años Esas que uno paga Como el mismo titiando Pero eso no se puede establecer En el momento De generar el trato Con el cliente ¿Cuánto tiempo? No sé ¿Tres meses? Máximo ¿Un mes? No sé Ya que yo no creo Eso no es que lo he pensado O un tiempo determinado Después de haber entregado Ese proyecto O sea Si uno sabe Que va a salir En seis meses más Algo Es como mira Tení seis meses Para avisarme Que para eso está El visto bueno final Pues ya Lo que es Lo entregamos O sea Lo que podemos decir Es que al momento Del vecto final Si Si el cliente Quiere otra cosa Respecto a ese mismo trabajo Bueno Te puedo cobrar Si Los cambios se cobran Si porque si no Es algo interminable Y no es que pase siempre Pero nos falta Esa persona que Es un poco más Amarrete Y si te puedes Estrujar un poco más Para sacarte algo más Gratis Claro O te pide El original Con capas Claro Y eso también Eso también Tiene otro precio Para que la gente Entienda que hay momentos Que incluso Uno ya entregó El trabajo final Y el cliente va Y te dice Bueno quiero Ese archivo Donde yo pueda Modificar tu trabajo Como yo quiera Eso implica Otro costo Se puede hacer Sí se puede Incluso puede ser El doble O el triple Del trabajo Que el cliente pagó Porque es la receta Si en el fondo Es como entregarle La receta Al cliente Tengo saludos Saludos De Sí Nicolás Du Belloy Dice Grande Dani Grande Dani Saluda Dani Y Patricio Sangüesa Dice Hola Son tonos Diferentes Me gustan Es como que tenemos Gente ¿Alguien conoce a Dani? El Nico Sí Yo al Patricio Sí Por eso Cada uno tiene Su saludo correspondiente Inviten a más gente A ver este podcast El Nico Me dio pega también Sí Pero fue un buen cliente No buen cliente Perfecto A mí La pega cacho El proyecto cacho Que me tocó Fue dibujar A los payasos comando ¿Quiénes son los payasos comando? Era un proyecto Que no me gustaba Para nada Primero que Lo tuve que aceptar Porque en el momento Que yo estaba Recién independizándome Hace años El 2010 fue esto Y el proyecto en sí No me convencía Nada que eran los payasos Que estuvieron En la segunda guerra mundial Y que influyeron En que los americanos Ganaran Porque eran payasos Preparados para la guerra Era una cosa muy mala Muy mala Entonces el proyecto 95K Y el trabajo En equipo que yo generé Que fueron con personas Que no Con las que yo no trabajo Ahora Así que lo puedo decir Prácticamente No me cooperaron muy bien Entonces Y además Que el cliente Eran dos personas Me pedían muchos cambios Muchos cambios Y no eran cambios Que a nosotros En cómic Nos puede ocurrir Que nos pidan cambios Por ejemplo Es que esta viñeta No queda tan claro Claro Y eso se puede aceptar Pero eran cambios Como que mira Esa mano Ese dedo Esa uña Eran detalles Que eran tan mínimos Y eran tan necesarios Pero usted no le encontraba Como si esa mano Se ve fea O era como En verdad Es que narrativamente Yo puedo entender Que hayan que hacer cambios Pero cuando son detalles Tan mínimos Que en verdad No influyen en nada Y se suman Y se van sumando ¿Sabes como ser un mono Con seis dedos? No Como es lo que me ocurrió Hace poco Por ejemplo Golpe bajo rugido Golpe bajo Ni siquiera No, ya te acostumbras A los golpes bajo Yo no dije nada Yo comenté nomás Soy un masaquista Soy un masaquista Soy un masaquista Del cómic chileno Tamara Asik Dice Saludos a todos De Antofagasta De Antofagasta Sí Neumaten Gog Dice Hi Y Camila Muñoz Dice Sé que Camila Muñoz Ortiz Sé que no es el tema Ahora Pero El libro de la Dani Es genial Una colega australiana Lo está leyendo Te dije que iba a buscar Las canciones en Youtube Te va a hacer Camila Gracias Pues es un detalle Que no está de más contarlo Las canciones Del libro Sí Pues las canciones Están Vamos a ver Sí Pues yo pongo canciones En todo el libro Y de aquí estaba un código No sé si se puede o no Ahí No sé si se nota Ahí Para los que tienen El original Ya tío Carlos Pero ahí está el código Y ahí está Accesado ahí abajo Vamos Te pasaste Por ahí Ahí está La idea es que está El listado Spotify Sí Ahí están todas las canciones Y el otro día me recordaron Que yo publiqué por ahí Oye pero Ibas a decir Ibas a explicar Cada canción Y cómo iban en cada capítulo Y tengo que publicar eso Hay un post Ahí pendiente Un borrador Y lo prometí Y me consumió La pega Pero queda pendiente Como la promesa Sí Como la promesa Así que gracias Ahí a la Cami Qué bueno que le gustó el libro Perfecto Bueno y para terminar Lo que Mi experiencia Que al final Con el cliente El proyecto era tan mal Lo estaba pasando tan mal La gente que estaba Trabajando conmigo Se me corrieron Ya Porque les pagué Por adelantado Se me corrieron Que tuve que asumir El proyecto solo Y decirle al cliente Sabes qué No tengo ganas De dibujar tu cómic Ya Y el cliente Llegamos a un trato Me pagaste la mitad Llego hasta la mitad Y listo Y el resto del cómic Lo hace otra persona Ya veremos nosotros No nos interesa más En el proyecto No O sea ese punto ya nada Sí Ahora pasamos Al lado contrario Al otro lado de la vereda Los mejores clientes Los mejores proyectos Que han participado A mí Tengo un cliente Que todavía tengo De una congregación religiosa ¿Ya? Sí Y es porque A ver Primero Son buenas personas No sé cómo decirlo Ay qué bacán Sí Es muy agradable Trabajar con ellos Respetan El tema La creatividad Me dan mucha mucha libertad Con los pagos Nunca son como Ay pero no me podéis cobrar menos No Uno pone el precio Ellos lo pagan Y si no Qué bonitos clientes De verdad que Y de los que Cómo estás Cómo tenés sentido Son chilenos Sí Ah mira Sí pero yo creo que El tema de la religión Tiene que ver ahí Ese toque así como Más humano No de que Destrujarte Así que Esos han sido Los mejores clientes Y todavía los tengo ¿Qué tipo de proyectos es? Es que me ha tocado De todo Por un lado Ilustración Para unos videos Y por otro Tema de contenido Ya Como el contenido web Y qué sé Así que de los dos Por eso te digo Que puedo proponer Y bien Te dan la libertad De poder También involucrar En el proyecto Y entienden El tema freelance Entonces saben Que son algunas horas No es todo el tiempo Cada vez que me llamen Y corre por No Entonces son maravillosos No es movida agencia Sí No es movida agencia Así que bacán Esas son las características Que tienen Tuchillo Muy bien Y en el caso Suyo rojito Estaba pensando Qué características Tendría que cumplir Un cliente freelance Para hacer una pega Y estoy pensando Como Primero Que sea como algo Que me gusta hacer Que no sea como algo O sea Que el proyecto Que le propongan Le tinque O sea Como de verdad Me quiero involucrar Este proyecto O que quiera ser parte Ya Que sean flexibles O que sean buena onda En cuanto a correcciones No digo que no te critiquen Sino como Cómo abordan El comentarte Cierta cosa El trato con usted Claro El trato en buena onda Yo podría decir O sea Lo que contaba la Dani Que en el fondo Te dan la libertad También para proponer Te vas a sentir Cómodo Con el desarrollo Claro Le gusta tu trabajo Entonces ahí hay una base ganada No es como puedes hacer Esto como lo hace el Diego Que si te están buscando a ti Entonces Claro Ahora hay un tema Que probablemente Uno sepa eso Cuando está trabajando Con el cliente Algo complicado Saber si el cliente Es bueno o no Por ese lado Hasta cuando uno No trabaje con ellos Bueno yo creo Que ha sido Ilustrando la portada De la revista Marca Páginas De la Pánico Ediciones Porque ha sido Un proyecto largo En el cual me he sentido Muy a gusto Y la Panchula Ha sido muy buena onda Contigo Puedes explicar brevemente De que se trata La Pánico Ediciones Es una publicación infantil Gratuita Que da Que hace 1500 La revista Marca Páginas Es una revista infantil Publicada Y editada Por Pánico Ediciones Que se entrega gratuitamente En diferentes librerías O establecimientos Que ustedes hacen Las portadas Yo hago las portadas Y dentro del contenido Entrevistan a ilustradores Hacen juegos para niños Hay como una temática Infantil Como muy parecida A lo que pasaba Con La Papa Frita En esa época En una revista Que salía de los 90 En la tercera Era buena Era muy buena El tiraje De 1500 ejemplares Mensuales O cada dos meses Y tiene diferentes Como auspiciadores Eso se puede ir a buscar A La Pánico Y es gratis En La Plop También está En La Lea Más Está en varias librerías Perfecto Tenemos Tenemos dos temas De conversación Propuestos Neopatrín Go Dice El tipo de cliente Tipo familia Ese sí que es cacho Ese es un tema Y la otra Patricia Sangüesa Dice ¿Algún consejo Para empezar a buscar Algún posible cliente? La verdad Este tema Me interesa mucho Saludos Y faltó el Doco Vamos a contar Lo que pasa es que El Doco no pudo Venir hoy día Básicamente porque Hoy día es el concierto De Bruno Mars Y Bruno Mars No podía cambiar El programa por nosotros Me pasó extraño Le pedimos Pero Bruno nos dijo que no Que no iba a hacerlo ¿Le mandamos un correo? ¿A Bruno? Sí, no nos pescó De hecho lo dejó en visto Lo dejó en visto Lo dejó en visto Luego lo vimos con Mentrac Pero ahora Seguramente El Doco está escuchándole Y tirándole ropa interior A Bruno Tiene una oreja Allá en el concierto Y la otra la tiene Acá Seguro Sí, seguro Seguro Muy bien Claro, claro Ahora Yo cliente De familia Tipo familia La verdad es que nunca Me ha tocado Yo conozco una experiencia Que le pasó Al pololo Del rosquito Ay, no sé Qué experiencia será Pero Sí, pero Tengo muy mala memoria Pero dale ¿Cómo se nota que lo quieres? Yo lo quiero Lo quiero saber Es un mal recuerdo Ya, pero ¿a ti te ha tocado? ¿Tipo familia? No me ha dado Pega mi phone No, no No cercana Pero sí que Trabajar con familiares Es un tema Porque es muy amplio Eso Como, claro Somos amigos Y a mí se me hace Que tenés que entrar En los códigos familiares Que ellos tienen Y como que No quiero involucrarme En ese sentido Como que Dígame lo que hay que hacer Y básicamente Yo no trabajo con mi familia No, no Aunque me lo pidieran yo O les cobraría mucho Para que no me No me pidan la pega O lo haría gratis Y tendría que ser algo Que me guste mucho Por ejemplo A mi hermana A veces le hago cosas Para su negocio Aprovecho el dato Y eso es bacán Pero Así hacer solo un tío Se lo haría de favor Y si hay algo Como para el primo chico Pero no hay algo Más allá de Yo creo que Se refieren Con el cliente Tipo familia Es cuando te contactan Como para cosas No sé Tienen como una especie De empresa familiar Y que requieres De tu servicio Ay no Horrible Yo tuve eso Yo tuve eso Ah ¿Los han tenido? Creo que sí ¿Ya? Creo A ver Lo borraste de la memoria Sí A ver Que la rojito De el ejemplo A ver si está volando Lo mismo Tengo un familiar Femenino Y que siempre la menciono Pero no la mencioné En este punto Y Ella tenía un negocio Y era como Quiero hacer el menú Y era como Sorry Tú haces el menú Por favor Hace este menú Y yo lo hacía Y había que corregirlo Mil veces Que la tipografía Que no le gustaba Mil veces Y yo ni siquiera Le estaba cobrando Lo hacía por la buena onda Porque yo la quería mucho Y ya Llegó un momento En que ella No quería hacer más eso Era horrible Porque eran cosas Tan chicas Y era como Si tú fueras un cliente De verdad Esto ya lo hubiéramos Cerrado hace rato Pero como Uno es como más Como cabizbajo Como ya Usted tiene razón Demole No Como que yo soy como Muy Ah bueno Por eso prefiero No trabajar Con gente que conozco Porque con la que no conozco Puede decirle Las cosas son así Con la familia me cuesta Porque le van a decir A mi mamá Poco No te van a acusar Con la mamá Con mi mamá Es el temor Y con mi mamá No sé Yo no le gano a mi mamá Entonces Los límites profesionales Quedan un poco borrados Con temas familiares Creo que no he tenido Experiencias de esas Gente Pesado sí Pero no familiares No Ahora Patricio No Familia O cosas como Más familiares Nunca me ha tocado Entonces la verdad Que he tenido la suerte Que no Igual yo creo que Es bacán Que respetan un poco eso Como No meterse Con Bueno Mi familia directamente No lo requerió Pero tampoco Me han contactado Como una familia Una familia Que tenga una pega Un emprendimiento O algo Y no Por suerte no Ahora Si no me equivoco Patricio Estaba preguntando Acerca de como Consejo para conseguir clientes Para los clientes Que tipo de consejo Ustedes le darían A alguien que está De hecho yo recuerdo La situación de Patricio Que está como Comenzando a ser freelance Entonces seguramente La pregunta viene Desde un punto de vista Que Como acercarse al cliente A que tipo de cliente Me tendría que acercar A mi se me ocurre Reconocer un mal cliente Que también puede ayudar Un poquito Ya Es que si un cliente Se acerca y te dice Hola mira Sabes que Tengo que hacer esto Pero no tengo tiempo Por eso te lo encargo a ti Ah no tengo tiempo Chin Menos plata Al tiro Que más Yo lo haría Pero Es que ahora no puedo Entonces Esas son cosas Para ir bajándote el precio Esas preguntas tramposas Para minimizarte Entonces Y Después Sale un cacho de pegas Si el cliente empieza Y nosotros tenemos Poca plata Listo ya Cliente cacho 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 ¿Ya? En minimizar tu pega Antes de siquiera Se habló de la pega O sea te presentaron El interés En que tú trabajes En el proyecto De una muy mala manera De una muy mala manera Y la persona lo haría Pero no tiene tiempo ¿Ya? Eso entonces Yo haría mi página web Sí Pero no tengo tiempo Entonces eso Eso al menos Como la alarma Para detectar Ese cliente no Perfecto Ese no Ese es un consejo Pero que podría ser Tener Lo que hablaba un poco Con Carlos Es cierto Tener un portafolio claro Que sepan Que eres ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cierto Eso solo comenté a Carlos A ver Carlos te voy a poner Un poquito en A la palestra De todo esto Hola Tú no eres El pato Ahora es Carlos El pato Mira El pato se me acercó A la mesa En el FIC En el stand Y primero me dijo Mira traigo Esta carpeta Y esta carpeta Como que Ay yo así como Como que le doli algo Y el consejo El consejo que siempre doy Es simplemente Llega donde la persona Que quieres que Que te vea En tu portafolio Y dile Hola Podría revisar O tendría la amabilidad De revisar mi portafolio Por favor Listo Nada más Porque si no Te va a empezar a vender mal Porque mira lo que traje Pero en verdad No tengo la mejor apega Y es como Este tipo En verdad A lo mejor No dibuja bien O sea Confianza Confianza Pero es Tenía un tema Con la confianza Simplemente di ¿Puedes revisar Mi portafolio? Por favor Listo Eliminas lo malo Es lo bueno Es como Un tema de voluntad Nomás Claro ¿Cómo van a ser sinceros Si tú Oye Es que Bueno Yo no dibujo bien Que la gusto Puda Vaya Quebrar a la persona Y lo más chistoso Que me ha llegado Gente que me ha dicho Me ha dicho eso O sea como No mira Aquí está la pega Y ahora la carpeta Y tiene tremenda pega Y es terrible Porque Claro Yo soy un colega Y el colega Como que te lo va a dejar Pasar eso Pero que pasa Si eres un editor Claro La actitud es totalmente Distinta Y el tipo dice Bueno ya te bajaste Punto No me conviene Que va mejor Pero por ejemplo Es recomendable Si yo tengo una carpeta Con lo que sea Dibujos Escritos Es recomendable Ustedes recomiendan Enviarlo por mail A editores Si Así como a Como a A un abanico de editores O primero enviarlo Como a personas Que ustedes creen Que les podría interesar O que ustedes conocen O que ustedes creen Que Así tal cual Carlos Contente por rojito Si nadie le está quitando La palabra Que a mi me pasa Con el resto Pero rojito No Que por ejemplo Que pasa si mandas Ese correo Y nunca te responde Tu te vas a quedar Con los ensos Ya lo envié Pero será como Esta persona O no le interesó O no le llegó Ojalá no Estoy mal O empiezo a pasar Esa película Entonces de repente ¿Pero duele? No No duele ¿Pero está plata? Pero por ejemplo Yo pensaría que Primero Lo converso con amigos O con personas Que yo tengo confianza Que sé que tengan Experiencia En el área Que yo Quiero desarrollar Por ejemplo Yo siempre le pregunto Al Diego Oye voy a ver esto ¿Lo puede revisar? Y el Diego Sí Hasta me dice ¿Qué debería escribir? Como para después enviar Como un Eso te da más seguridad A mí me da mucha más seguridad Que alguien lo revise Antes de que yo lo envíe Porque digo ya Si esta persona Lo aceptó Esta persona Está aprendido Que está más lejos Quizás se interese Perfecto Tengo saludos Dos saludos Muy cortitos Cintia Cintia Ríoseco Dice Hola Me encanta verlos Saludos Y muchas caritas felices Saludos Cintia Y Sebastián Garrido Saludos Perfecto Perfecto Y a cuide Aquí está el Seba Está el Seba No El Seba es súper relajado El Seba es editor ¿Se ha pasado bien el nombre De la Seba? Angular Esa Es que no sé por qué De personas que recomiendan eso Pero no sé qué tan confiable sea Ya yo creo ahí Pero cuando hablamos de confiable Es porque te pueden robar la idea O hablamos de confiable En que te confiérselen A ver Lo primero No duele Segundo No te cuesta dinero enviar correo Claro Y como consejo Enviar pega aplicada ¿A qué me refiero con esto? Que si vamos a enviar una carpeta Con dibujo suelto En verdad al editor no le sirve No El editor tiene que ver Cómo puede aplicar tu trabajo O al menos Que vea una Algo que uno propone Al editor Que pueda decir Oye esto lo puedo ver En las poleras que hago Por dar una idea O esto lo veo en las portadas De mi libro Claro O si es un cómic Que sea un cómic Que sean tres páginas No un pinup Exacto O sea si yo me voy a presentar A un editor de cómic Bueno tengo que presentarle Páginas de cómic Que es un tema Bien clásico Y yo creo que si uno envía Las cosas Tiene que saber De por sí Que es posible Es posible Es un rechazo Claro O sea Ojalá De hecho fuera un rechazo Que te dijeran algo Yo creo que el mejor rechazo Que te puede ocurrir Es que te fundamenten Por qué no tú pegas Sí ¿Por qué? Porque te están dando información De por qué estás fallando Obviamente que el que te dice Que no y no Y listo Es triste Y en verdad Y en verdad no te está dando Ningún feedback Pero por ejemplo Lo hablé ayer en el programa Ah que aprovecho de saludar A los muchachos De Tinta Nacional Que me entrevistaron ayer Muy buenos Muy buenos A los chiquillos Eduardo Rizzo Que es un gran dibujante argentino Que un peso pesado A nivel mundial Que viene muy seguido de Chile Si uno le presenta El portafolio Te puede hacer Mierda Tu portafolio O sea es que en el fondo Te pega muchos palos Y como lo decía ayer Pero te veo unos palos Tan amables Sí Con tantas gracias No es muy amable Para tirarte los palos Pero te está dando Tanta información De cómo mejorar tu pega Que si eres O sea si te enojas Ahí con él Es porque eres muy tonto Sí O si es verdad O esperabas puros elogios Tal vez Ahora Sí Yo sé que el pato Sabe que Para buscar afuera pega Hay que saber inglés Y hay que mandar correos No más en verdad No va a pasar nada terrible Yo no sé cómo es Que la deroga en Chile Afuera Perdón Perdón Saludos Sí Dale nueva Cristóbal Joffrey Ah Cristóbal Hola chicos Saludos a todos los panelistas Saludos maestro Y el Oli Coteca Paja Ah me suena Uy No va a decir algo No no Prepárense A decir algo Oigan Si buscan proyectos O clientes Primero revisen Que sean posibles A veces Los que empiezan Creen que Hacen una cosa Pero el cliente Hace otra La Cata Lavarría Dice hola Hola Cata Hola Cata Yo creo que Nos cerramos el tema Al final de Cómo conseguir Cirentes Sí Uno más Sí Sebastián Guerrido Que es editor El portafolio Debe ser organizado Secuenciado Y coherente Si no se ve temática Ni propuesta de estilo No se suele considerar Exacto Perfecto Y también ¿A qué editorial Le estás mandando? Que vaya en la línea Yo recuerdo Que el chamán Que es un famoso Ilustrador Que lleva mucho tiempo En el mercado El que era el dueño Del May Café Exacto Él hacía una lista De 100 clientes Igual es una Es harto trabajo Un trabajo bien largo Pero obviamente estudiando Bueno este tipo de clientes Me sirve en primera instancia En segunda instancia Hasta llegar al océano Mira Y ahí despachado Los correos A mí en general Cuando le propongo Clientes de afuera Básicamente decirle Hola Mira ahí está Por ahí veo Al chamán Básicamente Era decirle A los clientes Mira yo estoy Abierto a recibir Nuevos proyectos De cómic Este es mi portafolio Y si te interesa Bueno puedes contactarme Mis precios son estos Y cualquier duda O Si ves que podemos Conversar Y ajustar los precios Dime Planteámalo Claro Así de simple Esto lo digo En el tono De cómo se da afuera Que es bastante más Me parece más relajado Y más sencillo Pero no sé Cómo se puede hacer Acá en Chile No sé Yo también propongo Sobre todo el tema De novelas Tal vez no mandar Las 200 páginas Mandar 10 Ah mira Y si la contraparte Va a estar interesada En el caso de un libro Sí Porque de verdad No hay tiempo Para leer De estas Mucho Perfecto En el caso de los cómics Pues yo creo que Con 10 páginas 8 páginas Ya estamos listos Sí Y básicamente Las páginas No tanto Las que nos quedaron Más bonitas Sino las que Podemos demostrar Al editor Que sabemos narrar bien Y en ilustración ¿Cómo sería? O sea Quiero contar el ejemplo De dos pegas Que tú ves Que tú ves Que tuve Como del año pasado Este año Perfecto Que fueron como Las dos pegas más significativas Entre una de ellas La Pánico Adiciones Aquí en este programa No nos podemos equivocar Aquí no nos molestamos Que fue como Yo sabía que la Fran Tenía este proyecto Y decía Pucha quiero hacer algo Y era como Yo sentía que La Pánico En realidad era como Un proyecto que a mí Igual me motivaba mucho Y yo le dije a la Fran Ella subió algo Una foto como De la revista Y le dije Fran Para cualquier cosa Que necesites Por favor Cuenta conmigo ¿Por qué medio fue? Por Facebook Así Porque la tengo en Facebook Y yo se lo dije Así como En su foto Así como Estoy muy feliz Porque publicamos La cuarta Y yo Fran Me encanta tu proyecto Cualquier cosa Cuenta conmigo Y después Ella me mandó Un plan a ver Mira Tengo esto Y me dijo Y al final le dije que sí ¿Puedo contar la internacional? Ah Esa era la otra que iba a contar Ah perfecto Yo dije ya Quiero internacionalizar Mi carrera O algo así O quiero seguir A más gente de la industria Que me interesa Y por Twitter Empecé a seguir A ilustradores Editores Gente de otras revistas Y yo igual Tuiteo todo en español Y no Como que no soy Ni muy profesional Y de repente Yo estaba vaciando Mi correo Y me llegó un correo Como gringo Que yo pensé Que era spam Y como que me puse a leerlo Y me estaban ofreciendo La oportunidad De ilustrar Hacer una ilustración Chiquitita Para una revista Infantil Que se hace En Estados Unidos Y yo igual Quedé como en shock Y él me dijo Mira Vi tu trabajo en Twitter Esto me llamó la atención Y me mandó un pantallazo Que era la portada De Twitter Como en la parte de arriba Me dijo Esto es lo que yo quiero Y me gustaría Que fuera en tu estilo Sé que es una comisión Súper chiquitita Pero de verdad Me gustaría que la hicieras tú Y yo ahí quedé como Las redes sociales sirven Y yo podría decir Que hasta el momento Todas las pedas que he tenido Las he conseguido Por redes sociales O sea Yo mandaba portafolio Y en las pedas Que mandaba portafolio No me ha ido muy bien Pero siempre que como Conozco a alguien Que conoce a otra persona Como que mi pega Ha sido mejor aceptada Entonces Y yo recuerdo Que paga muy bien O sea Yo le dije al Diego ¿Cuánto pagaba? Y el Diego me dijo ¿Estás segura? Eso puso Pero pregúntelo No se habrá equivocado En el cero final ¿Se acuerda? Y cuando yo le pregunté Y el Diego dijo Ponga si es tanto Y yo le dije ¿Y de verdad es esto? Y el Diego dijo Buena plata Y era Ha sido una ilustración Muy chiquitita Y muy bien pagada Y con toda la Y ganas de que Sí Y todo un libro Entonces igual Eso me hizo pensar A mí Que igual Quizás yo podría Como expandirme un poco Y quizás pensar Que podía proyectar Mi pega de otra forma Y eso igual Te cambia un poco Pero ojo Sabes que hay gente De afuera Interesa en tu pega Te hace dimensionar Que quizás Tú puedes hacer cosas Mejores Pero ojo El editor se fijó En una pega Que estaba aplicada En realidad O sea Lo que más me llama La atención Es que de todas Las pegas Como que más me llaman Justo son De estas viñetas Autobiográficas Como que de repente Yo subo a pega No sé Pues en vectores O haciendo esto Y como que No mueve tanto Pero cuando yo subo Como algo más Como autobiográfico Como que a la gente Le gusta más ese estilo Que es como Que la presentación Es diferente también Claro Que es como Más cartoon Más trazo suelto Debe ser tu punto fuerte O que Claro Y ahí cuando yo hice Esa pega Yo dije Esto de la Como viñeta O de Esto como suerte De cartoon Que yo hago De mí misma Llama un poco La atención Y la empiezo A aplicar un poco más Y además Gente como que La ha llamado O ha empatizado más Con ese estilo Que yo manejo Ahora Aunque yo sé Que no está muy desarrollado Me ha servido O sea Hacer pegas Tanto profesionales Como personales Ayuda para formar Un portafolio Que quizás puede ser Atractivo En el caso mío A mí me ha ocurrido Que me ha contactado Un cliente Y me dice Mira quiero algo parecido A lo que hiciste acá Y realmente Son las pegas Que uno Que más odia Porque todo subirlas por subir Por subir algo Y uno lo odia Se la pega Pero al cliente Le sirve Para lo que Él tiene en mente Claro Entonces también Tener en consideración Que todo lo que uno Va a subir En qué lo podría aplicar El cliente Claro O mejor subir cosas Que pueden ser Potenciales clientes O potenciales pegas O sea Por ejemplo Un consejo también al pato Yo cuando partí en esto Trabajando para afuera Hubo un momento En que no me contactaba Nadie Nadie Pasaron semanas En que no me contactó Nadie Semanas Y uno de los meses Años Buscando Bueno Pero como nadie me contactaba Yo Chamullé Y empezaba a subir dibujos Diciendo que eran Comisiones de clientes Que me habían solicitado Entonces yo Supuso lo siguiente Perdón Aquí uno está dejando Como todo ahí Así como Todas las piezas No Yo me inventé pega Yo dije que era Que eso Inventarse pega Es súper bueno Sí No Es chamullada Sí pero Es que suena como Chamullada Pero es verdad Pero bajo la La siguiente consigna Si me contactaran Los clientes Qué tipo de pega Me gustaría que Me pidieran los clientes Entonces empecé a generar Contenido En base a lo que yo A mí me gustaría Que me pidiera El cliente Tendremos más Comentarios Sí Eso Señor Carlos Sí Hay comentarios Comentarios pendientes Pero continuamos No que terminaba Por eso Por eso di el pase Y todos murieron Y todos murieron Estaba como súper entusiasmado El pase El pase Sí Y todos murieron Carlos Ahí terminé Cristóbal Cristóbal Dice En mi caso Vendo mis servicios Para un mercado Específico Con alta demanda Y una oferta Y una oferta Y una oferta de ilustradores Limitada Es que la pegada Es muy buena Sebastián Guerrido Como que contestó Una pregunta Que hiciste tú Como que la deslizaste Dice Siempre registre Sus obras En el DPI Antes de entregar Manuscritos O proyectos Y que es el de la confianza Que decía Este otro chico Y yo decía ¿A qué te refieres Con confianza? ¿A que esa persona No te va a robar? Claro Eso dije Y uno Igual como Un ilustrador O creador Siempre está Tengo esta idea Y se la muestra Todo el mundo Y uno igual Trabaja siempre Con la puerta Ventana abierta Con algo Subre abierto Entonces Mejor ser precavido Y registrar las cosas Es que también Bueno Es lo extremo No muestra Y nada Yo voy a ser Un poquito crítico a eso Pero pasa que Cuando uno comienza en esto Piensa que la idea Es que uno tiene Son super originales Y super originales Y esto no nadie Lo ha visto Todo el tema Y resulta que no son Pero o sea En caso de que te dé Desconfianza Porque si tú realmente Confías en esa persona Quizás Es que por otro lado Las redes sociales Porque uno muestra todo No todo No debería ser todo Pero trabajo Si uno dan Y lo muestran todo Pero Está ahí Incluso Viene gente que te dice Oye Si está en internet Gratis Yo creo que Yo creo que Hay que entrar a picar Cuando tenía un contenido Que se está exponiendo En internet Como por ejemplo Cabralesa Manita jefa Que genera Hacer harto ruido De que genera internet Por ejemplo En la editorial Planeta Entonces si Bueno Ya es momento De registrarlo también Si igual ahí Yo tomé el riesgo Pero porque Ah pero tú no lo registraste Antes de empezar A publicar el blog No Yo creo que es Es porque escriba Escribaba Escribaba Me encanta Ocupé más Escribaba Dani ¿Qué escribabas? Escribaba Un capítulo a la semana Y era un capítulo Que improvisaba La semana Entonces no tenía Todo escrito Como para poder Escribirlo Oye Dani Te puedo hacer una pregunta Sobre eso Escribaba ¿Tú alguna vez? Escribabas ¿Tú cuando empezaste A hacer este blog O esta suerte Y idea de maldita jefa ¿Tú pensaste Que iba a tener Como tanta repercusión En los medios? Igual creo que algo Que te han preguntado mucho Pero yo no te lo he preguntado ¿Tú pensaste que iba Como a generar Este interés Tan masivo Por tu obra? Porque igual Es que Sí mira En el fondo De mi corazoncito Sí Que yo quería eso Pero la realidad Fue diferente Pero era algo Que deseabas O algo que tú decías No Esto va a funcionar Porque era una muy buena historia Es que es una apuesta Porque igual El porrazo Que puede ser Del ego Así Sí Esta cuestión La raja Y todas las cuestiones Pero Es que le he ido muy bien Pero creo que Mis sueños Eran más altos todavía ¿Qué mujer más ambiciosa? Igual yo creo Que van a sacar Pero Demasiado salir Como un solterón Otra vez Versión maldita jefa Demasiado Demasiado Pero tiene que pasar Todavía Pero igual El libro se publicó Hace menos de seis meses Hace dos meses Claro Entonces por eso Sí Como decís Muy ambiciosa Como bajémonos del poni He tenido mis lecciones En estos tiempos Estos días Estos días Así que Sí Así que Un poco ya lo venía aprendiendo Con Cabrales Hay que disfrutar Cada momento Ahí está Ahí está Hay que disfrutar Cada momento El lanzamiento Una entrevista Porque uno no sabe Lo que viene después Puede que no venga nada Entonces Si piensas Si tienes una meta Y esa meta nunca se cumple Es un vacío constante Obvio Es una frustración Mientras que Hay cosas buenas No pero también Hay una cierta madurez Que le permite entender Que si no resultó Oye Podemos seguir haciendo cosas Pero ¿Cuánto tiempo Es prudente esperar Como para que Esas metas Se cumplan En cuanto a tu visión Por ejemplo Tú dices Quizás le pudo haber ido mejor Pero Vos recién dos meses ¿Cuánto tiempo Tiene que pasar Para que tú Hagas un análisis Y digas Me fue bien Tiene que ver igual Con el conocimiento Que uno tenga Del área En este caso editorial ¿Ya? Tal vez uno dice Oh No sé Agotar la primera edición En un mes ¿Y quién ha hecho eso? No sé Claro De más que sí Pero Yo estoy empezando Y uno se compara Con uno gigante Hay gente que lleva Como 50 títulos Sí Claro Igual es bueno saber Dónde está Uno más o menos ubicado Para no cagarla Ni menos ni más Claro Es como cuando dibujas Ay si dibujo Igual es que estoy Pa' Marvel Y no No claro Porque también Te puede ocurrir Es que Yo estoy pa' Marvel Me encanta Y hay gente Que por ejemplo Puede pensar Que dibuja muy mal Y se bota También Y cobra menos De lo que te debería cobrar Y todo el asunto Entonces como que El equilibrio Es saber Ubicarse Más o menos Donde uno debería estar Exacto ¿Dónde estoy? Pero ahí también Está el tema del feedback ¿No? Onda de Por ejemplo Yo puedo tener Un pensamiento Sobre mi trabajo O sobre lo que yo soy Y otra cosa Es lo que ven los demás Entonces si yo hablo con usted Y usted me dice Y usted me lo ha dicho Rojito Usted puede cobrar esto Usted puede hacer esto Uno entra en esa realidad Pero antes de eso Igual uno siempre Se está como disminuyendo Por ese miedo Al ego quizás Sí Es que tiene miedo Fracaso Sí Me gustó que ahora Hace preguntas No solamente habla Es que a mí me encanta La cola Yo voy a juntar Pero es que me gusta Lo que pasa es que Las preguntas han planteado Desde malo periodístico Y está bien Me gusta Rojito Lástima que es el último programa Ay no Volvemos Volvemos a almuerzo No le han dicho No le han dicho No le han dicho No le han dicho Ah, está bueno Sí, sí Sí Adelante Bienco Flores Vilches Ah, bienco Hola Hola Lo conoce Yo no lo conozco Hola Dice Mal No había olvidado Verlos Nuestro corazón Mal presentación Para saludar Para un muchacho Viste Se bajó al tiro Pero puedes escucharnos En SoundCloud Sí En SoundCloud O en YouTube En YouTube En YouTube también Tengo comentarios Un poco atrasados Pero digamos que Estaba muy buena la conversa Entonces no quise interrumpir Cristian A. González Dice Eso es súper buen consejo Y yo me demoré muchísimo En darme cuenta De lo importante que es Crearse un portafolio Con imágenes De tu propio gusto Para tomar trabajos De tu interés Sí Y ojo que Chaman Es sequísimo Es sequísimo Y que tiene mucha esperanza Estamos honrados Que no sabe Patricio Sangüesa dice Y les ha tocado el caso De que algún cliente Te diga Mira Quiero que hagas tal cosa Pero en este estilo De dibujo O tú tratas De crear una propuesta En base a tu modo de trabajo Es un clásico Un clásico Es que es como que Mira quiero que dibujes Como esto Y en verdad es como Mira Si quería eso Mejor contacta a la persona Que hace eso Claro Sí Así de simple Uno puede adaptar Ciertamente el estilo Pero hasta cierto punto Uno debería tener claro Hasta qué punto Uno puede sentirse cómodo Trabajando con otra De repente igual Lo hacen como para Tener la misma mano Pero más barata Entonces igual Tampoco te están valorando A ti como artista Sino que están quitándole Precio al que vale Quizás lo otro O también se puede entender Que bueno Fueron donde lo original No le No pudieron La opción B O Z Sí Eso la B O Z Y en verdad Es como que no Me siento muy halagado Y cuando pasan esos casos Yo creo que es súper bueno Tener claro Para donde uno va O sea ¿Quién quiere ser? ¿Quiere ser la copia De Diego Toro O quiere ser el Diego Toro Original? Esa es una pregunta Muy importante O en otras pegas Que tú No sé Ya escribí Oye pero si sitios web Y dale con la web Pero es que Ahí está El tema del nuestro Chastilla Que grosería Ay no Me voy a hacer No a ver Ya dale dale Cristian A. González Dice que me van a hacer llorar Por el piropo Igual yo creo que es importante Ser ambicioso Muy ambicioso Es mejor apuntar a 10 Y llegar a 9 Que no apuntar a ningún lado Y atinarle a cualquier cosa Vos dale nomás Es que quizás La ambición Como que uno la ve También con el ego Entonces una cosa Es tener una meta clara Y otra cosa Es que tú te creas La raja Desde el principio Y tú digas Yo estoy súper preparado Para esto No Es como Yo quiero llegar a este lugar Pero saber Qué tienes que hacer Para llegar ahí O en dónde estás Como decía el ego Como la diferencia Entre ambición y ego Claro Porque el ego Puede ser bueno o malo Y de repente Uno lo canaliza De tan mala forma Que uno pierde todo Y ya No sigues haciendo Lo que te gusta Yo lo que he visto Últimamente O lo que he aprendido Que mucha gente Siente que Tiene valor Lo que va a hacer No lo que ha hecho Todavía Ah sí Entonces es como Que se pasa Todo un rollo Que se siente ya En una posición Que todavía no la han plantado Que no han hecho nada Que están con No tengo este guión Y acá O tengo tal proyecto Y todo el cuento Pero todavía no han hecho nada Entonces lo que te va a dar peso Lo que te va a dar también confianza Lo que te va a dar Malos rotos Y buenos ratos Va a ser Desarrollar ese proyecto La experiencia directa El viernes En la conversatoria Que hicimos en el festival Seacopuntas Tocamos un poco eso Y yo le decía Que mucha gente El tipo de vida Que se vive hoy en día Es solamente metas A dónde fuiste Con quién estuviste Qué hiciste Hasta dónde has llegado Pero nadie te pregunta De repente Cuánto te costó Llegar a eso Entonces También va de la mano El disfrutar del proceso Hace que el proceso Tenga un significado Que la meta Tenga un significado Tú una vez me dijiste eso Que hay que hacer que Ciertas cosas que uno hace Sean especiales Porque de repente Uno llega a tal punto Y llegaste Ya no queda nada más que hacer Entonces Disfrutar ese proceso Y el aprendizaje Las preguntas que te hiciste De ese proceso Son súper importantes Porque eso te da Más valor a ti Y a tu pega Al final del día Es que a ti mismo El presente Si tú estás ahí Claro ¿Te puedo ir mañana? Sí Alcanzaste la meta Y como Yay Ya Sigamos con otro proyecto Tienes que seguir Sí Bueno ¿Qué voy a hacer ahora? Tenís que tener Una carpeta ahí Para tu siguiente proyecto Sí Rojito Tengo una pregunta para usted Ay no Qué miedo No, no, no No me pregunto Es que el doco El doco no Dejo como tarea Ah, yo pensaba Que estaba conectado No, hasta compré un nito Hubiera sido Había que dijera ¿Tengo un contacto directo Con el doco? Y me dice Tenemos un contacto directo Con el doco Y que saliera de pantalla Se desplegaría de la pantalla Y bueno Bueno chiquillos Yo quiero preguntar Sí, estaría Sí Sí, así como Periodista español Bueno, catalán Periodista catalán Pero ¿Se acuerda que Nos dejaba como desafío Contar una anécdota Con consejo Con moraleja? ¿Tiene alguna? Ay no Bueno, yo supuse que sí Era simplemente Porque ya estamos llegando A casa del cierre Pero usted me podría Es que quizás Hay una pero yo no me acuerdo Usted sabe más de mí Que yo no me acuerdo Ay Quizás usted me podría decir ¿Qué te acuerdas? ¿Esa me acuerdas? ¿Tú sabes? Tú la te la conoces Pero si él me conoce Pues yo le cuento Todo 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 No es como propaganda De algo comercial Sí No, no, no Era simplemente Para saber si cerrábamos Con eso O continuamos ¿Por qué tengo? Entonces la última pregunta Que creo que es más relajada Es como Ya, yo quiero dar un consejo Ahora sí, de verdad Yo ya conté la anécdota La cara de Calcesuto No Ya, dale El comentario cuántico Porque está como comentando algo Que está en otra posición Como retrasado Nunca contó Nunca contó la anécdota No, no Sí conté la anécdota Ya, a ver Conté que me había salido una pega De Estados Unidos Me acababa muy bien Sí Y yo lo único que les quiero decir Es que De repente La pega de nuestros sueños O ese ideal de pega Que tenemos Puede salir de cualquier lado Entonces siempre es bueno Estar mostrando Lo que uno hace Hasta cierto punto Sí Y es bueno Aceptar con humildad Todo lo que venga Porque Para bien o para mal Siempre es algo Que nos va a crecer Y mirarnos a nosotros Con otra perspectiva Eso Perfecto Muy bien Gracias Rosquito Gracias por el esfuerzo El esfuerzo cuántico Que hizo Traerlo Sí Sí Cada día que tiene tiempo Ahora como Para ir cerrando El tema que estábamos conversando ¿Hay más comentarios? No Perfecto Ya Entonces la última pregunta Del día de hoy Sí De Yo creo Por eso es bueno Tener al lado Alguien que te aterrice Porque hay personas cercanas Que te pueden subir a la nube Es peligroso Es peligroso Es un armado de filo Al final Sí Es el único que me trae Eso No pelear la opinión A la mamá Porque la mamá Siempre encuentra Que está todo lindo Ya Eso El apoyo es necesario Pero Hay comentarios cuánticos De la mamá Por ejemplo Yo a mi mamá Una vez me dijo Yo estaba dibujando Ahí en la casa Y otra vez me iba De mi casa Y me dice No Ella me había ido Y me va a ver Y yo seguía dibujando Mientras que ella me iba a ver Y dice ¿Estás dibujando? Y yo Sí Y como que ella Como que me quedó mirando Y como que me decía Y terminaste Viviendo y dibujando Y yo Sí Y decía Viviendo y dibujando Viviendo el dibujo Viviendo el dibujo Y yo así Sí Y ella como Está muerta Era como Lo lograste Así Y ahí cuando mi mamá Me dijo eso Yo dije Bien Lo entendió Y ahí como que Ese como que es Sí Si mi mamá Como que aprueba esto Y está bien Y me ve bien Es porque ya vamos bien Pero ya si estáis mal Y te estáis mal Y entendió que Hacer lo que a uno le gusta Es saber vivir Terminamos el capítulo No Si todavía no termina Pero de verdad Teníamos que cortarlo ahí Sí Bueno Pero de verdad Lo apliqué antes No lo puedo cortarlo La bomba de racismo Es como un spoiler La bomba de racismo Fue aplicado antes Así que bueno Pero bueno Nos quedan Nos quedan cuatro minutos Sí Se fueron siete Sí Bueno No importa Uno no hace esto Por los likes No Uno lo hace Porque venimos Para acá Porque yo ya no Soy vecino a usted En esta instancia Converso a uno de ustedes Converso por el Carlos Me emociona ¿Ves? Hoy se emocionó de verdad Yo vengo esto A emocionar No se nota Ahora La última pregunta Justicia divina Dani Sí Hola ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Pero terminó Rojito Estoy preguntando ¿Por qué Al final se desarmaste El programa? ¿Cuál es el Mayoras maldita No, no, no No sé Extraño Así como que Oye Proyecto raro Gente rara Una vez Entré Una empresa Que el ambiente Era como el loli Así que Se trataba mal Sí Así como Yo no quiero estar aquí Pero lo bueno Es que no resultó El proyecto Y eso Me dejó mal En cuanto a las finanzas Pero era tan malo El ambiente laboral Que dije No, voy a estar Haciendo entrevistas No, aquí está La cosa tan fea Pero ¿Era financiando? Sí, era financiando Y tú llegaste A Ciudad Empresarial Pero igual es heavy Que estés poco tiempo En un lugar Y darte cuenta Que está mal 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 Así como Oh Así que empiezas a retroceder Como que se te dice que no Ah, ya, sí Bueno, ya Así como Eso Es que la daba un lucas Pero igual me salvé de algo Sí, de un trabajo Muy, muy difícil Pesado No Así como No ¿Cachai? Que empiezas a no ¿Se te atarraste Con pensarlo nomás Solamente? Sí, mal No, sí Y en el caso suyo Rojito Ah, me ha preguntado En el video ¿Cuál era la pregunta? El proyecto más raro Que ha participado El proyecto más raro En el que he participado Saber Saber Hay un tipo Que se llamaba Carlos No sé No sé Creo que Mi pareja Ha trabajado Un proyecto raro Yo no ¿Proyecto de pareja? No, no Así como que Me piden unos monos raros Para unas situaciones raras Que el cliente Le conseguí yo Sí De hecho, sí Esa ha sido la cosa más rara Que he visto en mi vida Pero no fue mía Fue de mi pareja Por usted O sea, la culpa es suya Y sí, es verdad Yo el proyecto más raro Que he participado Fue El 2009 Creo que fue Que me contactó Un cliente por Dianart Ya Que me pidió Que me pidió Una comisión Porno Ya Era raro Porque era Básicamente Era sin ropa Era sin ropa Primero que todo Era sin ropa Confirmamos Esa información Sí, ese es porno Segundo Era Él Entrando con una torta De cumpleaños Y ver que su polola Estaba con su mejor amigo ¿Qué? No, era una ilustración Ah, ya Ah, yo Ya, me lo imagino así Ya Como que los pillos Voy a retratar Lo que usted está diciendo Sí, pero la gente No lo va a ver Pero es como que Están en el sofá Su polola Con su mejor amigo Sí, engañándolo Sí, y el tipo Entrando con la torta Así como Hola, feliz cumpleaños Y la abelita Y Y Fue un cava A hacerlo Porque me pedí a cambio Cada rato ¿Sabe lo hizo? Lo hice Y me pagó bien Y no tengo que contar Este tipo de cosas Y el segundo Y me dijo Quiero que haga otro más Porque aparte me pagó Adelantado Al otro Que era Una orgía De amigos Entre amigos Que él tenía Pero qué onda Y lo mandaba después Como tarjeta navideña O de cumpleaños Parece, parece que sí Usted nunca sabía Y me mandó fotos De los amigos Y los amigos No sé Las minas Las minas Así como Sacándose el sostén Mostrando la goma Y todo Qué raro Y eso ya lo rechacé Y dije Compadre Está usted muy loco Parece que Prefiero estar lejos Prefiero ser pobre Prefiero ser pobre Pero no dibujar cosas Es como la que usted me pide Caballero Es que te iba a tocar después No, y la escala Te puedes dibujar tú y yo Con una torta Puedes dibujar Dibujándote A nosotros Con mis amigos Y que mis amigos Vengan y te estén acosando Eso es muy raro Por suerte Eso fue como Lo más raro Que me tocó Es que son las cosas Menos raras Que le tocan a este hombre Digo yo No, eso es lo más raro Creo que está normal Le están llamando A una mamá A una mamá No se le Le va a contestar ¿Le va a contestar o le va a contestar? Es que si corta Sí, pues Es que a la mamá Se le contiene Me va a tomar tiempo Porque se espere la mamá Así te escuchamos En alta voz Es que ya le cortó Mira Le corté Pero bueno Vamos llegando Vamos llegando a lo último Nunca hago esto Nunca le corto a mi mamá Estoy afectada Ahora me está llamando a mí Señora Señora Supera lo que dibuja su hija Bueno chiquillos Estamos llegando A los últimos minutos De saber vivir A través del canal Dime Ah, el comentario Entonces no dije nada No, pero Termino Dijeron No, que poeta Diego Patricio Sanhuesa Ah, sí Lo sé Me lo han dicho No, en verdad no Y Cristian A. González Dice Yo tengo una inseguridad eterna Sobre mi trabajo Ay, que je También sé que Sin preguntas ¿Cómo está? Nadie te va a decir Mira La verdad es que apestas Como el Loli Por eso me parece mejor Termómetro Pedir críticas Y comentarios La gente suele ser más honesta Cuando quiere ayudarte Y el mismo Cristian A. González Dice Oh, que manera de reírme Con esta historia XB Mira Yo vi uno acá Que fue O no salió ahí Que de Camila Muñoz Ah, es la Camila Con ella me fue Japón Ah, ya Que puso Rojito es bacán Estoy en desacuerdo Sí No, no ¿No te apareció? No Ah, mira Cosas de Facebook Yo tengo una pura duda ¿Por qué piden tanta crítica? Si no es que uno diga Oye, soy perfecto ¿Pero por qué? Es loco porque Chamán Dibuja muy bien Es como para prepararse Para que te digan Lo peor desde ya Quizás ¿Pero por qué? Pues ahora Porque quizás Sí, hay igual Un autocrítico Pero quizás Cuando tú mostras Tu trabajo Alguien no se atreve En cambio Si tú decís Ya, por favor Destrúyelo La gente dice Ah, le puedo Porque las palabras Igual uno siempre se las toma mal Entonces tú le puedes decir Te quedo medio raro Ay, me quedo horrible Voy a dejar el dibujo Entonces quizás Si dices al tiro Que tú estás a prueba de vales Desde ya La gente dice Ah, ya mira Entonces esto, esto, esto Y quizás no es tan grave Pero hace que la gente Se sienta con la completa libertad De decirte quizás En qué estás fallando Antes de solamente elogiarte Creo yo Ahora, yo creo que Es bueno poner en duda Tu pega No al punto de Ay, mi pega no vale nada No hace punto Pero yo creo que Es más peligroso Sentir que ya llegaste a la cumbre Ah, ya No, no era tanto eso No, era como No, no era Tranquila Hacer cosas Hacer cosas Obviamente con el tiempo Uno va a mejorar Debería tener un sentido autocrítico Por eso de Además aprendizaje Pero Y el que te quiere Por ejemplo Comprar ilustraciones Lo va a hacer igual Entonces por qué Exponerse Y qué piensan Es que hemos hablado Un poco De que al final Uno no trabaja Para otros ilustradores Uno trabaja para otro tipo de público Entonces Cuando tú le pides una crítica Se la pides a un colega Pero cuando tú vendes tu trabajo Se la estás vendiendo A otra persona Que no va a criticar Yo prefiero Preguntar Oye ¿Me puedes enseñar A hacer tal cosa? No sé El dibujo La figura humana Que me puedes criticar Yo prefiero preguntar Directamente Lo que me falta O lo que yo creo Que necesito aprender Sí Más que Hazme 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 Con esta cuestión O exponerse a internet Y que te digan No sé Te dejen Yo veo como Dos cosas diferentes Ahí Yo veo que no es lo mismo Decir como Critícalo A enséñame Yo prefiero que digan Pero esa persona A la que tú le estás Pidiendo que te enseñe No es el editor Que te va a publicar No No vaya a ir A decirle al editor Enséñame a hacer esto No Eso se lo vas a pedir A un amigo A un colega Entonces Es que un colega Te va a decir A El otro te va a decir B ¿Y con qué hay que dar? Y no son los dos Igual de capo No sé Yo creo que A lo mejor nos podrá Ayudar con eso Perdón Porque hay gente Que me escribió Pero Estoy tan popular Por Dios Y se viene A lo mejor Eso es madre Sí Pero a lo mejor No sé Qué cosa podría pensar El Cristian O el chamán Al respecto No sé si ha comentado Al respecto Sobre lo último Sí Yo tengo Va Perdón Estaba bien Será para ti Yo tengo una cama grande Patricio Sangüesa Dice Saludos a todos Y muchas gracias Por la instancia Sigan así Cristian Aosales Dice Oh Ojo No es que yo pida Que me destruyan la pega Solo muestro mi trabajo Digo Críticas y comentarios Bienvenidos Si preguntas Qué les parece mi trabajo Siempre te van a ir viendo Claro El foco es distinto Quiero un capítulo De Saber Vivir Y después Ir por un chacarero Eso Bueno Quedamos pendientes Hace rato Con el chamán De hacer un Saber Vivir Así ya sabes A mí Para la gente También me dijo Que quieren que los inviten Viste Es que no tengo tanto tiempo Marzo Marzo 2010 Sí Ah sí Pero bueno Ya pasamos la hora Muchas chicas Lo logremos Carlos Ya llegamos al momento final Llegamos al momento de cierre Esta es la parte emotiva Donde tenemos que dar una conversación Para ustedes Gracias Dani Por acompañarnos Gracias a Amphibia Gracias a Carlos Gracias a Carlos Quiero comentar algo El Ludo hoy día No ha comentado nada Porque dijo que no iba a estar Ah pues si se conectó Sí pero a lo mejor Dijo que iba a estar Haciendo otras cosas Ah ya Perdón Adivirtió antes Ah ya muy bien A ver A la gente como Ludo Que sepa participó En los programas Muchas gracias Gracias A todos los que comentaron Muy bien A la gente sí Hoy día fue muy comentado Muy divertido Nos vemos harto Aunque fue de nuevo Complicado manejar a esta gente Yo no sé muy bien Sí Yo no Yo no Pero ustedes sí Qué bueno Yo me alegro por eso Dani y yo Hacemos nuestro propio podcast Sí no Pero bueno Al Doco Que también participó mucho En las pautas En todo eso Al Carlos En la parte técnica Sí Carlos A los muchachos de Al Alfredo Alavero También por apoyarnos A la de los completos Los comentarios que nos hicieron El otro día Por Por YouTube En el canal Hoy yo no he visto nada de eso En SoundCloud En SoundCloud Y que yo sé que yo lo vi en YouTube El último video Quizá en el miércoles Sí Agradecerle al público Como comentábamos Y a ustedes Gracias Para hoy día A ustedes Desde el inicio De Saber Vivir Ahí te falta uno Pero da lo mismo Pero no te echen abajo Y ya saben que Soy autodestructiva Por naturaleza Y bueno Ya saben Hacer lo que te gusta Es Saber Vivir Bravo Nos vemos ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué le pasa? Es la pala de un cerro ¿Qué terminó? Fin ¡Nos vemos! Hablando Contacta Paypal Gracias.